¿Ahora usted, madrina? Invoquemos ahora a nuestro recuerdo, Señor Cristo, por favor de la iglesia. De su alma y su mantenimiento es que nos acompañan. Van a decir, derrogamos, oye a Dios. Derrogamos, oye a Dios. Que por el bautismo lo haga el discípulo bien y sin detenor a Dios. Derrogamos, oye a Dios. Que de tu manera santa lo llames a mostrar de tu presencia. Derrogamos, oye a Dios. Que su mamá y su madrina sean parentes, el ejemplo activo de fe. Derrogamos, oye a Dios. Que conceda siempre el honor a su familia. Derrogamos, oye a Dios. Ahora dice, ruega por nosotros. Santa María María María, de Dios. Ruega por nosotros. San Juan Bautista. Ruega por nosotros. San José. Ruega por nosotros. San Pedro y San Pablo. Ruega por nosotros. Todos los santos y santos de Dios. Ruega por nosotros. Dios, todo poderoso y eterno. Que enviase el tiempo al mundo. Para que no liberara del reino de Satanás o del Espíritu del mal. Y no sabrán de las nieblas, no liberara del reino. Si, Dios, todo lo anymore. La verdad. Que enamoridad. Fora. No, 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 no. 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 No, no, no.